Valentín Tibón de Livián Valentín Tibón de Livián fue un artista tucumano de principios del siglo XX que se estableció en Buenos Aires cuando ésta adquirió dimensiones de gran ciudad con el ingreso de numerosos inmigrantes al país. Con el objeto de inspirarse, recorrió junto a otros artistas poetas y críticos los barrios humildes y sus bares. El pintor tuvo una gran presencia en los salones nacionales e internacionales. Adhirió a la corriente renovadora de Martín Malarro y utilizó recursos técnicos cercanos a los impresionistas y post-impresionistas con algunos guiños expresionistas. De esta forma, se insertó en un medio en el que lo propio y lo extranjero se asociaron creando una estética personal. Este artista desarrolló una imagen con atributos y características personales acerca de la vida nocturna, el mundo de los camarines sórdidos y las estrellas circenses rodeadas de sus tristes apariencias. En sus cuadros, aparece una visión melancólica en la que subyace una mirada de juicio que descubre la tragedia, la miseria y el dolor que se disimula tras el colorido y la vivacidad de sus escenas. En esta obra, a primera vista se aprecia la imagen de un ambiente circense con la presentación de un espectáculo ecuestre y acrobático que evocan el deslumbramiento y la alegría. Sin embargo, a medida que el observador recorre la pieza, advierte que nada fluye, todo es estático. En el primer plano de la escena, una joven se presenta rígida ante la mirada del domador que demanda obediencia. Este, junto a otros dos individuos que dirigen e imparten orden, se hallan ubicados en el cuadro conformando un triángulo que otorga sensación de profundidad a la composición. La protagonista lleva un vestido elaborado con suaves ocres iluminados que se diluyen en las transparencias del tutú. Su rostro revela el lado pesimista de la vida. La multiplicidad de colores crea contrastes mediante disonancias y toques fríos de azules y verdes que completan la intensidad expresiva. Los personajes que aparecen maquillados o enmascarados podrían considerarse indicadores de un carácter artificioso e hipócrita de la sociedad porteña. Entre los espectadores no hay niños y sus rostros son difusos, ya que la atención está concentrada en la actividad de los actores principales. El público fue elaborado mediante una paleta de tonos oscuros y por ello se percibe abatido. Si bien el nombre de la obra y los colores vibrantes nos advierten una situación feliz, nada de ello ocurre. Se trata de la representación de un escenario ficticio en el que se advierte a los actores de la sociedad más acomodada impartiendo orden a los trabajadores de las clases bajas. A través de sus manifestaciones plásticas, Valentín Tibón de Livian nos desafía a cuestionarnos acerca de la veracidad de la realidad construida por la percepción de nuestros sentidos. A través de sus manifestaciones plásticas,